Buenos días mis niños, les habla la maestra Claudia Godoy de tercer grado. En esta oportunidad vamos a conocer el segundo tema del área de lenguaje. Elementos no verbales e inorganidad. ¿Qué son estos elementos? Son señales que acompañan nuestras palabras. Entre ellos tenemos los gestos, el tono de voz y la entonación. Los gestos son movimientos que hacemos con las manos, la cara u otra parte del cuerpo para expresarnos. Por ejemplo, cuando nos despedimos decimos adiós y lo reforzamos moviendo nuestra mano. Adiós. O cuando hacemos una pregunta, ¿qué pasó? El tono de voz es el volumen de voz que usamos al expresarnos. Generalmente, este tono de voz cambia de acuerdo o según el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en una biblioteca, debemos usar un tono de voz bajo. Si estamos en una biblioteca, debemos usar un tono de voz adecuado para que todos podamos escucharnos. En cambio, si estamos en una fiesta, que es un lugar más alegre, podemos usar un tono de voz más alto. La entonación es el cambio de tono que hacemos en la voz. Esta entonación refleja intención y refleja emoción. Esto es el nivel und modifica tocarlo. Esto es el rato de voz mexicana. Gracias.